Estamos aquí porque el día de ayer hemos sufrido un robo o un intento de robo en un supermercado de aquí de la zona con la policía, intervenimos para esclarecer el hecho y hoy a la madrugada comenzamos con los allanamientos luego de la identificación y bueno, el resultado es que ya tenemos más de 8 detenidos, bastantes otros identificados estamos haciendo un esfuerzo muy grande para contener esta pandemia que ha causado estragos a nivel internacional mientras nosotros estamos haciendo este esfuerzo, estos delincuentes intentan generar este tipo de acciones que no solamente es caraturado este hecho como un robo, sino que además tiene el agravante de haber sido robo en banda de haber utilizado menores para llevar adelante el hecho y además haber cortado la cuarentena por lo tanto me parece que van a... tienen para rato así que le digo para que aquellos que tengan esa loca fantasía de repetir esta experiencia en algún otro lugar llevarle a la población la tranquilidad de que la fuerza de la provincia de Buenos Aires junto con las fuerzas federales están trabajando para llevar de la mejor manera posible esta cuarentena que tenemos que hacer que está llevando, llegando los resultados esperados y que bueno, que tenemos que seguir trabajando de esta manera y coordinadamente van a la inclusión de estos que tenemos que hacer uno de nosotros también Gracias.